Nuestra periodista Andrea Olaya salió a las calles para verificar si los ciudadanos ya vacunados tienen su carnet ahí a la mano. Andrea, la saludo y usted nos tiene reporte. Johanna, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues yo le quiero contar que las opiniones están divididas. Por un lado, unos usuarios afirman que la exigencia de este carnet de vacunas es vital para evitar que se siga propagando este virus. Pero por otro lado, muchos aseguran que la exigencia de este certificado de vacunación viola todos los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Carga usted su carnet de vacunación? Todos los días, claro. De hecho, en el trabajo no lo piden, entonces es importante cargarlo siempre. Entre sus elementos que usted carga, obviamente, vacunar, ¿usted carga el carnet de vacunación? Sí, señora. Yo lo cargo siempre para donde vaya como mi documento de identidad. Como cargar la cédula de ciudadanía, el carnet de vacunación contra la COVID-19 ahora se ha vuelto un elemento importante y de llevar a diario dentro de los documentos necesarios a la hora de salir de sus casas. Muchos habitantes apoyan la medida de exigir este documento a la hora de ingresar a algún establecimiento comercial o zonas con un alto flujo de personas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Igual siempre tiene que tener el tapabocas, siempre tiene que haber distanciamiento, pero pues es importante el carnet de vacunación. Requisito indispensable para una buena, para ayudarnos entre sí, ¿no? Porque es importante no dejar que esto avance. Y vamos bien. Considero que tocar las malas para que la gente se concientice de que debemos hacerlo. Este carnet de vacunación será indispensable como portar la cédula de ciudadanía para entrar a algunos establecimientos comerciales, medida tomada por la Secretaría de Salud. Sí, claro, es muy importante porque pues así nos salvaguardamos todos de contagiarnos y pues puede que el 100%, el 90% esté vacunado y el 10% no, entonces pues ahí como que nos cuidamos un poco más. Juan Rojas labora en un restaurante ubicado en el norte de Bogotá. Él nos asegura que en este establecimiento de comidas la exigencia de carnet es una norma primordial para que los clientes puedan ingresar a consumir los alimentos. De hecho yo que trabajo en un restaurante pues nos exigen como pedirles el carnet de vacunación a los clientes, entonces me parece una forma excelente de cuidarlos. ¿Y qué dicen los clientes? ¿De acuerdo o no da cuenta cuando le exigen ustedes este carnet? No, ellos se ponen de acuerdo, dicen que les parece una forma excelente de controlar como ese conducto de los que están vacunados, los que no, entonces pues ellos están muy de acuerdo en ese sentido. Pero hay otra parte de la población que no apoya esta medida, afirma que exigir el certificado de vacunación para asistir a algún establecimiento de comercio es una violación a los derechos de decidir vacunarse o no. No me parece eso oportuno porque de todas maneras están digamos violentando los derechos que uno tiene como ciudadano. Prácticamente no estamos de acuerdo porque es algo que va en contra de nuestras costumbres tradicionales ancestrales, ¿no? Nosotros respetamos la medicina ancestral, pero en este tema de que sea obligatorio no hay libertad de vida, no solo en Colombia, pues será en el mundo, ¿no? No estamos de acuerdo con eso. Unos a favor de esta medida y otros en contra. Lo único cierto es que este documento a futuro será tan indispensable y se deberá presentar en diferentes establecimientos públicos o privados de la capital.